El maestro encantador de Eropuato es un jugón Con Minecraft y su gran imaginación Su ciudad natal llegará a la perfección Con creatividad, lo que es construirás Un mundo nuevo, lleno de paz Hola que tal, muy buenos días, buenas noches Que creen que me, sin bordado, me acaba de regalar Un álbum de Minecraft, del quince aniversario El álbum viene con cuatro sobrecitos Ya los puse, pero también hay una caja con un montón de sobrecitos Y quiero abrir por lo menos dos y pegarlos aquí con ustedes Y este fue un regalo, lo compraron en Ciudad de México En Panini, mi querido yo Y entonces aquí abriendo la primera Vamos a comenzar, vamos a comenzar a abrir Y experimentar estos álbumes Que figuritas, vienen cinco en cada sobrecito Vienen cinco imágenes en cada sobrecito Entonces miren, vienen unos stickers preciosos Miren uno, dos, dos Tres, cuatro y cinco Vean nada más, que bonitas figuras Aquí les va la primera, vamos a ver Si no la tengo repetida Vamos a ver, esta basurita la pongo por acá Y la número cinco, la número cinco Vamos a ver Gracias porque me están acompañando Porque me están apoyando Aquí, oh, acabo de completar con esta imagen La página número dos Miren, ya tengo las seis Las siete y la ocho Y ahora las cinco Chequen esto Chequen esto Qué padre La verdad es que está genial Una de las cosas que Que me recuerda mucho muchachos Cuando éramos más pequeños Su servidor Y llenábamos algunos Y los pegamos con resistol Todavía no existía ese autoadherible El pegamento autoadherible O el famoso Prit Este, gracias por venir Yo, yo me tengo que arreglar Para la secundaria Que tengas un bonito día de clases Y una buena semana Una de las cosas que más me han costado trabajo Es desprenderles esto Miren Porque son autoderibles En mis tiempos Qué creen A ver, es así la cinco Vean cómo la voy a pegar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!